Últimas noticias internacionales. El Titán podría crear su propia plataforma de redes sociales. Congreso de los Estados Unidos insiste en crear comisión para investigar los hechos en el Capitolio. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro canal y recibir las noticias a través de este medio, envíanos un mensaje por Telegram a este número que aparece en pantalla. Hola amigos, amigas, reciban la más cordial bienvenida una vez más a nuestro canal de noticias internacionales. Recuerden que acá pueden encontrar noticias de última hora sobre el acontecer internacional acompañadas con comentarios, análisis y opiniones. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar entre las primeras personas en conocer cada día la información que te presentamos. Bien amigos, y el escándalo, la polémica, todo lo que se ha generado en los Estados Unidos tras los comicios del año pasado y que se extendió hasta principios de este año con los hechos en el Capitolio, pica y se extiende. Esto sigue trayendo muchísimas consecuencias y lo que hemos visto es que el Titán, el presidente saliente de los Estados Unidos, ha estado insinuando la posibilidad de crear sus propias plataformas de redes sociales, una vez que ha sido expulsado de manera definitiva o permanente de varias redes, entre ellas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat. Bien amigos, desde hace varias semanas, asesores del expresidente han estado discutiendo varios canales para su regreso. Lo que se ha señalado es que ciertamente esto es inminente. Sin embargo, las maneras, las formas es lo que todavía se está estudiando y el propio Titán, una vez que rompió el silencio con estas entrevistas que ofreció recientemente tras entregar el poder en los Estados Unidos, dejó en evidencia que se están estudiando diferentes opciones. Entre esos posibles escenarios está la creación de una plataforma que sea de su propiedad, un espacio donde nadie podría censurarlo, tal como hizo Twitter con su cuenta de manera permanente y también Facebook por tiempo indefinido. Sería, amigos, nada más y nada menos que la construcción de una plataforma de comunicación de redes sociales que acoja al área conservadora y que realmente no se presenta como un escenario distante, de acuerdo con lo que ha señalado Jason Miller, quien es asesor general del exmandatario. De hecho, en una entrevista con un medio de comunicación, este asesor ofreció algunas declaraciones que dejan abierta la puerta a estas posibles conjeturas sobre el futuro de la presencia del expresidente en las redes sociales. Miller señaló en esa oportunidad que esperaría ver al expresidente resurgir en estos medios, ya sea que se una a una plataforma existente o creando su nueva plataforma. Hay varias opciones y una serie de reuniones diferentes que se han tenido en ese sentido. Tanto este asesor del expresidente como el propio Titán han señalado que están discutiendo varios canales para este resurgimiento a través de las redes sociales, solo que esta exploración va enfocada en saber cuál vía tiene más sentido, cuál pudiera tener mayor presencia y mayor acogida entre los usuarios. Estos sondeos son vitales para el regreso del expresidente, pues las redes sociales donde ha apuntado con anterioridad han sido prácticamente invisibilizadas por las grandes empresas tecnológicas. Es el caso, por ejemplo, de Parler, que en las últimas semanas de su mandato acogió a muchísimos de sus seguidores, sin embargo fue suspendida por Amazon. Pero esta misma plataforma fue descartada por el expresidente, quien señaló que realmente él tiene muchísimos más seguidores de los que esta misma plataforma tiene en todo su conjunto. Y Parler realmente también se ha visto envuelta en un confrontamiento con las Big Tech después de que Google y Apple eliminaron la aplicación de sus plataformas y Amazon la bloqueara de sus servidores web. Durante mucho tiempo, el exmandatario de los Estados Unidos ha criticado a las principales empresas tecnológicas acusándolas de intentar controlar el debate político en los Estados Unidos. De hecho, sus encuentros con los representantes de las plataformas de las redes sociales han sido más que agrios. Twitter lo suspendió por una decisión que, de acuerdo con el director ejecutivo de esa compañía, Jack Dorsey, es permanente y cree que fue la decisión correcta. También Facebook lo suspendió, aunque la decisión fue un poco más sutil y fue luego de la irrupción de algunos simpatizantes del expresidente en la sede del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Tras esto, Facebook emitió una medida de prohibición para la propagación de mensajes relacionados con el expresidente, un dictamen que también se extendió a otras plataformas como YouTube, Instagram y Snapchat. Las empresas de redes sociales justificaron esta decisión diciendo que se trataba de un esfuerzo por proteger a sus usuarios, alegando que el expresidente había incumplido los términos de uso. Sin embargo, para el expresidente se trata de una medida para evitar que exprese sus puntos de vista en estas plataformas y esto se produjo después de que los medios de comunicación, los legisladores y otros críticos afirmaron que los comentarios del expresidente el 6 de enero incitaron a los hechos ocurridos en la sede del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, amigos analistas de este tipo de redes han observado que esta censura y estas prohibiciones contra comentarios del expresidente de los Estados Unidos no ocurrió apenas en enero o en diciembre o en noviembre del año pasado cuando el exmandatario comenzó a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales, sino que desde agosto ya, al menos Twitter, había comenzado a dar algunas evidencias de que no estaba apuntando realmente a favor del Titán. Se señala, amigos, que hubo censura a sus tuits, así como también a los tuits de quienes le apoyaban y además se frenó la información que perjudicaba a su entonces contendor Joe Biden. Lo cierto, amigos, es que no solamente en Twitter, sino en varias redes sociales, la censura hacia el republicano cuando se refería a las denuncias de irregularidades en las elecciones fue muy evidente. Y de manera previa, amigos, también estuvo un caso, el caso del New York Post, un periódico en el que se publicó una investigación periodística sobre algunos correos de Hunter Biden, el hijo del actual presidente de los Estados Unidos, y en los que aparentemente aparece involucrado su padre con algunas empresas chinas y ucranianas cuando se desempeñaba como vicepresidente de Barack Obama. Pues bien, todo lo que estaba relacionado con este artículo a través de Twitter desapareció. El argumento de esta empresa es que su política no permite el uso de esta plataforma para distribuir contenidos que se hayan obtenido mediante piratería. Sin embargo, la información divulgada por The New York Times sobre los impuestos del expresidente de los Estados Unidos fue obtenida de esta misma manera y en ese caso no se aplicó ninguna restricción para su difusión. Lo cierto, amigos, es que el poder político y económico del expresidente le puede permitir perfectamente tener su propia plataforma. Y ahora pasemos a la siguiente noticia. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que hay una comisión propuesta para investigar los hechos del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos y que esta comisión debería tener poder de citación. Durante la conferencia de prensa habitual que se realiza todas las semanas, le preguntaron a la presidenta de la Cámara de Representantes si esta comisión podía exigir el testimonio de algunos testigos que estuvieran renuentes a participar, a responder. Y ella señaló que sí debería tener poder de citación y agregó que hay un fuerte apoyo en el país para el esfuerzo del Congreso de encontrar la verdad detrás de lo ocurrido. Y es que, amigos, después de un intento fallido de vincular el discurso del expresidente con lo ocurrido en la capital de la nación el pasado 6 de enero, Pelosi anunció a los legisladores que habrá una comisión externa e independiente para investigar el incidente. De acuerdo con sus palabras, esta comisión investigará e informará sobre los hechos y las causas de lo ocurrido en el Capitolio, la interferencia por la transferencia pacífica del poder, así como la preparación y respuesta de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y otras autoridades federales, la aplicación de la ley estatal y local en el Capitolio Nacional. Sin embargo, amigos, existe la preocupación de que esta investigación sea otro esfuerzo partidista contra el ala republicana. El representante Rodney Davis, republicano por Illinois, que es un miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, indicó que aún no existen noticias de Pelosi ni de nadie en el liderazgo demócrata sobre la estructura de esta comisión. De hecho, amigos, cuatro republicanos enviaron una carta a la presidenta Pelosi en la que cuestionan su papel en una solicitud denegada por la Policía del Capitolio de apoyo a la Guardia Nacional antes y durante los hechos ocurridos el 6 de enero. Han pasado cinco semanas desde esta situación y muchas preguntas importantes sobre su responsabilidad por la seguridad del Capitolio siguen sin respuesta. Esto se lee en esta carta que fue firmada por varios representantes, entre ellos Davis, Jim Jordan, James Comer y David Nunz. Como saben, dijeron estos representantes republicanos, el presidente de la Cámara no solo es el líder del partido mayoritario, sino que también tiene enormes responsabilidades institucionales. El portavoz es responsable de todas las decisiones operativas que se toman dentro de la Cámara. Así que, amigos, a pesar de haber concluido este juicio político en el Senado que fue solicitado por la Cámara de Representantes y que no prosperó contra el expresidente, siguen insistiendo en las investigaciones en torno a lo ocurrido en la sede del Capitolio. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan sobre estas informaciones que les acabamos de presentar? Por favor, déjenos sus comentarios, sus opiniones acá en la caja de comentarios y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.